Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Porque hoy por hoy, nuestras familias también, me aman, han tenido acoso, amenazas y ni hoy respetaron un día conmemorativo. No permitieron que las familias fueran a los cementerios. Nacimos desde el 2018 con a Moama en medio del dolor de ver a nuestros hijos y familiares asesinados por protestar cívicamente a manos de las fuerzas paramilitares. Policías. Pero nos mantenemos firmes en nuestra ruta de justicia. Justicia para nuestros asesinados. Justicia. Libertad para los presos y las presas políticas. Libertad. Las madres no se rinden. Exigen justicia. Las madres no se rinden. Exigen justicia. Muchas gracias, doña Susana. Ahora tendremos en representación de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a las personas que nos están viendo por acá. Estamos desde la vigilia que se ha autoconvocado acá en San José, Costa Rica, en la Plaza de la Democracia, con el propósito de rendir homenaje a nuestros hermanos que fueron asesinados, que han estado siendo asesinados por la dictadura sandinista. Tenemos más de 700 personas víctimas directas y por ello estamos acá el día de hoy alzando nuestras voces por cada uno de ellos y también exigiendo la libertad para cada uno de nuestros hermanos presos políticos que se encuentran secuestrados en las mazmorras del sandinismo ahí en Nicaragua. Y también alzamos la voz por cada uno de las personas que se están exiliando, saliendo, huyendo de nuestro país por la represión que se ha desatado desde abril. Son cuatro años de insurrección, cuatro años de lucha, cuatro años de resistencia donde el pueblo se levantó y acá seguimos firmes, siempre firmes, siempre dignos, alzando nuestras voces. Porque en Nicaragua nada está normal, en Nicaragua nada está normal y empezaron a asesinar a lo más sagrado que puede tener una patria, sus hijos, estudiantes, campesinos y por cada uno de ellos nos encontramos acá alzando nuestras voces por ellos. Porque hace cuatro años atrás asesinaron de una manera tan atroz, tan cruel a Richard Eduardo Pavón Bermúdez, a Darwin Manuel Urbina, Urbina allá en Managua. Los recuerdan, no podemos olvidar el legado que ellos nos dejan, cada uno de ellos. Así que somos sus voces, no nos rindamos, estamos alzando la voz por las personas que están dentro de Nicaragua, que no se pueden manifestar, ni siquiera pueden usar algo alusivo a nuestra patria en estos años de lucha. Y por eso, por ellos también estamos alzando nuestras voces. Así que, ánimo pueblo, seguimos adelante y aquí estamos resistiendo. Ahora sí, en representación de Grex, el profesor Potón. Buenas noches a todos y todas. Hoy, que conmemoramos el cuarto aniversario de inicio de la lucha cívica de abril, nuestra lucha debemos hacerla con el mayor y más profundo de los sentidos que compromisos de justicia para los que hoy ya no pueden acompañarnos físicamente. Hace cuatro años, hermanos nicaragüenses, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores, todos unidos a una sola voz como nicaragüense, nos pronunciamos en contra de la dictadura. A cuatro años de ese despertar explosivo de nuestro pueblo nicaragüense, llamando a Nicaragua al compromiso y a exigirle a la dictadura un cambio. Hoy, esas exigencias no han desaparecido. Abril es un compromiso más allá del discurso. Abril es un verbo que denota acción. Hoy, desde este lugar, estamos haciendo un llamado para que desde nuestra comodidad y saliendo de ella, alcemos nuestra voz por quienes fueron silenciados, por los más de 183 personas que hoy se encuentran en las ergástulas de la dictadura. Los que viven en condiciones semiclandestinas en nuestro país, producto de la brutal persecución de opositores. Y desde luego, por nosotros mismos, que somos parte de esta familia nacida en abril. Hoy, en este lugar, hacemos el llamado a todas y todos los nicaragüenses a no desistir, a no rendirse, a deponer todo nuestro orgullo, nuestro ego por nuestra lucha. El camino es duro. Nosotros mismos, como excarcelados, lo hemos experimentado. Pero aún así, la dictadura no nos silenció. Vinieron los tranques y dijimos presente. Asumimos nuestra responsabilidad en las cárceles y dijimos también presente. Hoy, acá en el exilio, seguimos diciendo presente. Hermanos y hermanas, abril es nuestro también. Es nuestro futuro. Sigamos alzando nuestra voz y que nuestro río se escuche hasta el cielo, en donde están nuestros hermanos asesinados por la dictadura de los Ortega Murillo. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! ¡Viva Masaya! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva Carazo! ¡Viva Managua! ¡Viva! ¡Viva Tipitapa! ¡Viva Ginoteca! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que feliz! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Y aquí seguimos haciendo patria, honrando a cada uno de los asesinados y diciéndoles a las presas y presos políticos que aquí estamos y no vamos a dejar de exigir justicia hasta que sean libres y hasta que Nicaragua entera pueda brindar libertad. ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué yo quiero? Creo, me dijeron que está por allá, así es que pueden ir a retirar su cafecito con pan que esta hermana nicaragüense bondadosamente ha traído para compartir con cada una de ustedes. Si bien decían antes que Nicaragua es país de poetas y que siempre hay mujeres y hombres Así es, por acá estamos, por acá estamos, escribiendo poesía, admirando la resistencia de cada nicaragüense que se encuentra fuera del país, pero que eso nos ha impedido para que puedan salir a manifestarse. Hemos visto muchas manifestaciones en Miami, en Nueva York, en España y en muchas partes, en muchas partes del mundo, porque sí puede que estemos dispersos, pero nos une un mismo sentimiento, nos une un mismo anhelo, un mismo deseo, que es la libertad para nuestro país, el anhelo de que un día vamos a ver justicia por cada uno de nuestros hermanos que fueron crueltos y asesinados. Saludos doña Marta, ahí está doña Marta, aquí estaba preguntando por usted. Aquí estamos, un abrazo. Yo sé que hay muchas personas que se les invidió venir, ya sea por los trabajos o por la distancia. Vemos acá el esfuerzo de mucha gente viniendo desde largo, y todo, todo en esta lucha abona. Todo lo que usted desea aportar, ya sea con una buena intención, es válido y es necesario. Así que un abrazo para cada uno de ustedes que están allá viendo. Les llevamos hasta sus hogares un poco de lo que está ocurriendo acá, en San José, Costa Rica, en la Plaza de la Democracia, esta vigilia en honor a nuestro hermano héroe de abril. Del suelo patriótico surgen las esperanzas, y ahí yace la nación, plagada de historias de héroes triunfantes que dieron su vida por su patria extravagante. Nicaragua, tierra de soñadores que alzan sus corazones al eclipse, esperando el retorno del alba. Lirios de espada y flecha que de sus pétalos caídos forjaron campos fecundos, sustentados de valentía por su enorme proeza de cumplir sus acciones de nobleza. Nuestro azul y blanco corazón nicaragüense que latía con candor en aquellos jóvenes que alzaron protestas para exigir derecho con devoción y clamar justicia y liberación. Su aelo sacudió Nicaragua, su voz movió militancia, pero el grito eterno, pan de sabiduría para el hambriento de saber y agua de intelecto para el sediento conocer vuestro canto lírico, hicieron temblar el trono del tirano, logrando sucumbir su ejército mercenario. Oh, agradezco libertadores, vuestras melodías de exigencia justa hicieron nacer una nueva historia de liberación soberana, para que estos futuros retoños que ostentan flotertos como lirios puedan florecer en campos fértiles y darán paso a una nueva generación que florecerá en el arcoíris de paz, hacia una nueva visión de progreso con emprendedores al desarrollo captando su legado de valores humanos, en pro de la prosperidad del azul y blanco de nuestra nación. Ahora, nuestros sueños revolucionarios van hacia una visión progresista con énfasis de evolución social, para convertir la perversión y dar paso a un nuevo batallón, en decir, lirios de la paz y la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y fuertes esos aplausos para Enrique, que yo sé que no son aplausos de celebración, pero sí demostrar la fuerza que nos acompaña y la fuerza que hasta el día de hoy nos une. Tierra de, bueno, de poetas y poetizas, ahora recibamos con un fuerte aplauso a Priscila. Buenas noches, mi nombre es Priscila y hoy les voy a recitar un fragmento del poema de Ernesto Carvajal. En mayo llegan las primeras lluvias, la hierba tierna renace de las cenizas, los lodosos tractores roturan la tierra, los caminos se llenan de charcos y de mariposas. Las noches son frescas y cargadas de insectos, y llueve toda la noche. En mayo florecen los malinchas en las calles de Managua, pero abril en Nicaragua es el mes de la muerte. En abril los mataron. Gracias Priscila. Qué fuerte, qué fuerte que nuestros niños y adolescentes tengan que crecer con esto, pero está en nosotros hacer un cambio de verdad en nuestra historia. Seguimos con poetas y poetizas. A continuación, Josimar Pérez. ¡Vamos! 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 de mi hermano Yasser Muammar Bado González, que fue secuestrado por la dictadura el sábado 6 de noviembre a las 10 de la noche. Desde ese día hasta hoy no lo he podido ver, pero me envió una carta y quiero compartir estas palabras en nombre de él y de los más de 180 presos y presas políticas en Nicaragua. Y también quiero rendir un homenaje a Eddie Montes, fallecido, asesinado. Es la palabra el 16 de mayo del año 2019 y al general en retiro, Hugo Torres, para quien también pido un fuerte aplauso. Procedo. Querido hermano, estoy lleno de fuerzas y de mucha fe. Te comento que he reflexionado mucho aquí en la cárcel. Me parece que esto ya lo había vivido. Mi fuerza se regenera. Estoy dispuesto a seguir batallando hasta el último día de mi vida, pero jamás voy a traicionar la sangre de los que dieron su vida por hora Nicaragua libre. Mi ímpetu no se doblega, no penetra la tristeza ni un poro de mi piel desde ya hace un buen tiempo. Lo único que mis arterias se ponen tensas ante tanto aislamiento. Estar aquí no es nada fácil, pero Dios me nutre de paz. Decirle a todos que los amo. El amor es la fuerza, el eje de nuestra lucha, de nuestra vida. Por eso mi consigna es aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde el amor. Es una fuerza que emana desde lo más profundo de nuestro ser. Y contra eso no hay cárcel, tortura, ni condena que valga. Desde aquí envío mis vibraciones de fuerza y fe y fortaleza. No me he rendido. Sé que estamos a horas de ver el final de esta dictadura. Un final que no pudieron ver muchos, que con amor hoy recordamos. Mi corazón está firme y no se tambalea de ninguna forma, porque yo ya no tengo miedo. Gracias. La juventud tiene el deber de forjar la memoria. Y nunca olvidar. A continuación, una presentación de video titulado El arte en memoria, de parte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Mystery carne 사진 O substancerea Y la justicia El arte en memoria, de parte de la democracia, de parte de la democracia y la justicia. Se lo robaron. Abril ha significado dolor, llanto, tristeza, nostalgia, miedo, impunidad. Pero Abril se transformó para nosotros en resistencia estudiantil. La esperanza de un hombre que lucha con su dignidad. La construcción de la verdad para la lucha contra el meditador. El grito de fuerza de la juventud. El reconocimiento de los pueblos originarios. El futuro de la vivencia y la adolescencia. El amor de la madre exigiendo justicia por su hijo. Lucha contra la censura y por la libertad de prensa. La unión de quienes demandamos libertad para la persona de esa política. La rebelión de Abril en Caragua fue y continuó a siempre. Esperanza, ilusión, justicia, transformación, verdad, libertad, solidaridad, unión y fuerza. A pesar del dolor que no olvidamos, Abril representa que el surgimiento es un hilo de transformación y justicia. No dejamos de luchar porque Abril se convirtió en amor. 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 El folclor en nuestra Nicaragua se ha convertido en revolución. A continuación, la niña Priscila nos deslitará con un baile folclórico. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con ustedes, fuerte el aplauso para ella. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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 Porque a sus dignidades se levantan los grandes, con el mundo me prende el corazón y en los vuestros carines, llega el tiempo de su redención. Oh, canta, mi pueblo canta, lucha y levanta nuestra bandera contra la ofrección. Oh, canta, mi pueblo 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 can Pero el rito sabe que se escucha con el árbol En un gran sur Y mira un salvo ante los grandes Con el propio frente el corazón Y en las costas marinas Y llega el tiempo de su rededición Liberidad, justicia y mar Este exilio se despegó Así que a mí Nicaragua Pronto huele de risa Porque seguimos exigiendo justicia, libertad Para nuestras frases políticas Porque seguimos exigiendo justicia Y basta de impunidad Para nuestras niñas Quiero decir lo que pienso Lo que siento en lo profundo De mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas En las abuelas callaron Con las que fueron calladas Por querer la libertad Con los años en pasado De desigualdad y de ver En la clase que el trabajo Y en la cama sin frases De nada se ven las calles No llegamos a su juicio Si no vencemos rejuicios En contra de la mujer La respuesta es el respeto La respuesta es tu valor Que respete nuestro sueño Que respete nuestra voz Que respete mi deseo Cuando yo digo que no Que respete nuestro sueño Que respete nuestro sueño Que respete nuestro sueño Lleva a su juicio Y de nada se vencemos Un grino nicaragüense ¡Porque aquí nadie se rinde! 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 ¡Porque aquí! ¡Porque aquí nadie se rinde! 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 ¡Porque nadie se rinde! ¡Porque nadie se rinde! ¡Porque nadie se rinde! ¡Porque nadie se rinde! Y en un lugar quema el cielo, las estrellas En un lugar que me vio jugar de niña Tu mi amistad, un amigo que no jugará más Pero la calle hoy se llama o morir Y en un lugar llueve tanto que se apareció Y en un lugar sal, besa siempre en tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene aquí ojos, pero sabrá de él Y en un lugar donde el agua es a volcanes El huracán murió un bosque en reverencia mortal Y en un lugar que me vio jugará Y en un lugar que me vio jugará Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua De frases, esa donna suscita Y en un lugar que me vio jugará Alguna luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua La guerra le bendiga un bosque que ama tanto vivir en Nicaragua Gracias, Fátima, por esa intervención. A continuación, les presentaremos un monólogo en video por Hierba Bueno. Gracias, Fátima. 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 Gracias. Gracias, Fátima. 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 Gracias, Fátima.